Partida clasificatoria duro de su escuadra, papi, cayendo en cincelejo. No como quien va, sino como quien viene, si pilla. No como el que se fue, sino como el que nunca llegó. Recién caemos y lo único que nos encontramos es hijo de puta machete, papi. Y entonces nos revisamos el bolsillo y nos encontramos dos barras. ¡Ay! Al comprar el bareto, digo, digo, la barra. Joder, mi indigno, un poquito ya, porque el balé como que me vio careca chaco y me quería vender esa vaina sin bala. Lo que yo le dije que yo era nieto de la vieja clara, ya enseguida le vio parchada con el vicioso del hijo de él y toda vaina. Enseguida me dio la ñapa. Bueno, como no quería perder el punto, me puse a bubo un ratito con estrategia. Papi, aquí nos encontramos unos benecos y le meto un guambalazo, pero se joguea el color ya. Entonces voy y cuando voy a rushar, si ya viene este man y me cocotea. Pero aún así yo sigo pa'lante como todo veterinario. Los enviosos van a decir que me robo la kill, pero nada, se lo pegué todo robo, sapo. Vale, mía, aquí con mi super olfato, escuchamos a este man y le metimos un guambalazo, 20 tiros, pripratonjeo para agachar pa' ahí. Bueno, ya dejando la mariquera de un lado, papi, nos encontramos unos hinchas del nacional muleando y nos empezaron a tirar peñón desde arriba en las alturas. Y yo vi el gareteo y visajoso, empecé a gritarle, ¡No, que solo Junior! Toma, diablo, ¿qué hecho le di? Le di un hecho, loco, no, murió. ¿Otro he hecho? ¿Cómo? Ese hacke, ese hacke seguro. Le di como tres hechos y no se murió. Ese hacke seguro. Joder, qué monto, vale, mía. La tercera es la vencida. La cuarta, la cuarta. Uy, no, marica, el hacker soy yo. Saquen, saquen, parce que... Ya, 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 vale, mía, ando muy pajero. Voy a ver si me meto en un gaso, ¿pa' qué va, papi? Tú me vas a poner activo a pegar todos tus capiñas. Mi compañera me hace el aburri señal ya, porque sabe que yo estoy estresado y me dice que si llego enseguida baja de mí como burra, ¿qué tal? Vale, mía, le puedo decir que no a mi mamá, pero nunca una burrita bárbara. Vale, mía, le eché tres polvos y cambiamos de posición ya, pero de disparo. Pero este hibueputa estaba como muy prendida y ella me dijo, no, papi, ¿qué otra vez? ¿Qué tal? Bueno, y como dijo Picasso, papi, las mejores batallas son las que se evitan. Suerte contigo, vale, mía. Buah, vale, mía, yo creo que la dudita mía como que tiene el periodo, ¿vale? Porque tras de que anda apartada como guapa conmigo, tiene culé de antojo raro de andar lamiendo el piso. Vergui, mientras vengo a levantarla me estoy percatando de que Manuel anda bien bajita, ¿vale? Estoy mandando más tiros que ni pa' dónde. Papi, pero relajado, ya, yo siempre controlo, simplemente tengo que sacar la mauca herramienta misteriosa. Periquismo de humedita, papi. Bueno, ahora sí que activamos el lustristinto guajiro, papi, agárrese el chaleco que voy a dejar reventar las patas. Ira, te la acredite, vamos a aplicar la chul jugada, papi. Pela, pela, pela. Ves, tío, qué asco me da esta gente que campea fuera de zona, papi. Pero como nosotros vamos más atrás de ustedes, no les vamos a disparar si pilla todo bien. Paz, mi rey, paz. Mi dudita me dijo que había pillado dos coleticos por allá y ahí yo los estaba buscando para decirle que le metí a culo el ramazo, pero nada. Yo creo que esos son como efectos del periodo y eso que anda mamando hongo y mondá rara. Hombre, mamá, deja eso. Pua, verdad que las mujeres en sus días son más cansonas que un tetero pa' cagada, vale, pija. Y ahí va pa' adelante a buscarlo, que no hay nadie mal parida. Yo pensaba que ella nada más tenía la cabeza pa' tener piojo, pero no, papi. Me dio la idea de que subí pa' acá arriba pa' coger zona, que tal. Y yo, bueno, vamos a aplicar la epidermación. Algo sí es seguro, papi, que ni con esta pistolita y gancho subo tan alto como en la nube que te montó la carita, verga esa, cachón. Ya acá arriba, más o menos, en una altura similar a la de tus cachos, pillamos unos coleticos, pero decidimos no dispararle, papi, pa' jugar con estrategia. Y ahí vamos y los espaldeamos. Pero qué va, hombre, buscamos esos caras vergas por todos lados y nos los encontramos. Yo ponía el defecto de la barre pa' ver si así los encontraba, pero nada, esos bales como que la despegaban. Le flecha que la sonora cerraba abajo, y ahí no quedaba de otra que tirase, y aquí, hijo de puta, cáncer, veros, jugada, remix. Pero yo no quería matarme, entonces yo cogí y tiré un peñón y conté pa' ver si la caída estaba muy lejos, a ver si me partía el culo, yo qué sé. Vea, pero cuando uno es cachón, es cosa seria, se me había hasta olvidado que tenía la pistolita esa lanzamondada, entonces cogí y me tiré con esa vaina, y uy, uy, zona, vale, mía, pide el culo de visaje pa' allá atrás, voy a ver qué es esa vaina. Ah, no, papi, uno que me pidió PP, muerto. Vale, mía, y me estaba echando una mierda cuando yo que la dudita mía estaba y mate gente, y mate gente, y uy, zona, cospire como así, plicotea. No vayan a creer que yo soy culo malo y que no le pegué ni un tiro a ese hijo de puta, no, sino que ajá, tú sabes que esos malos se roba aquí, y yo, ah, bueno, la tipita ya la había quitado, yo le supongo la había quitado como 100 de vida, y yo, bueno, vamos a ver. Papi, relación 50-50, ella rushé, yo la apoyo moralmente desde acá atrás, mira, ay, papi, lo que pega esa tipita. Bueno, y ya nada más quedaba un solo goletico y yo estaba tirando planazos para decir, el vale me escuchaba y me hacía la migración, ya papi, que, me partió el caco. No queda más opción que activar la glu, pero activar la glu de esa de la gente que bota pluma, y así pilla. El valecita se deja bella, entonces yo activo la precisión del vale que preña el primer polvo, y guau, me tuvo esa caremón. Entonces la compañera mía viene a rescatarme, ya, pero también la matan, ya, fin. No mentira, entonces yo cogo y me paro y le digo a la lea, hey, lea, vamos a comer esa chipapa, y eso enseguida, papi, asomando la cabeza, y toma, por malparida, interesada, si te gusta bien, y si no también, suscríbete, dale like, sound like, si no, buena suerte contigo.